Música Hoy día lo vamos a presentar con el maestro Jersin Perkovich Aparte de un gran guitarrista, maestro de la Escuela Nacional de Folclor Un amigo de la época de la infancia Vamos a hacer un repertorio, vamos a tener un repertorio latinoamericano Va a contar de grandes compositores de América, de Latinoamérica Y en especial son canciones muy guardadas Hemos tratado de que no sea lo que siempre se trata de cantar Igual que en el repertorio al final unas cuantas piezas peruanas Música Sufro el pensar que el destino lo acepta amarlo Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños de juntos fuerzaron tu alma y la mía En las horas de rincha infinita Que añora mi canto y no ande volme Música 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 Música